Hay un acto de victoria, también, un acto de victoria del Señor, cuando estamos pasando con lucha, hay grabantes, hay que decirles, y quiero presentarles este acto, un acto de victoria, para el avance con el Señor. Hacemos un acto de victoria, también, por lo menos, el Señor les da calle, tanto esperando que tienes un acto de victoria, el Señor se lancha, soy yo, yo, yo. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos de paz. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos. Mientras creado dentro de tu corazón, la lengua es en tus manos.